Paula Jalil, enviada especial de Grupo América, Canal 7, Radio New Will, está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, Paulita? Bienvenida. ¡Bravo! ¡Feliz! ¿Qué te parece? De acá al 18 de diciembre la copa tiene que estar todos los días. Todos los días, es verdad. ¿Por el tiempo? No, porque eso tiene un negocio aparte. Pero no la podemos romper, porque hay que volver a la gente. Escúchenme, vamos a escuchar antes para introducirnos en el tema, para meternos en lo que se viene, que es la charla con Paula, que debe tener mucha ansiedad por ir a cubrir la Copa del Mundo. Incluso, anoche los chicos del Noticiero Central consideraron una muy buena nota con el cónsul. Gran tarea de la producción para dar con el cónsul, en el sentido de conseguir que brindara el testimonio. Un hombre muy ocupado por estas horas, cónsul argentino en Catar. Se llama Juan Sassaroli y así hablaba con nuestros compañeros, dando detalles de lo que se viene. Ya hay muchos argentinos, incluso en Catar, esperando por el Mundial. Para reforzar la embajada, previendo la cantidad de argentinos que van a estar viniendo para el Mundial. En base a la cantidad de argentinos que estamos esperando, que es algo así como 40.000, viniendo de todas partes del mundo, principalmente Argentina y también de Europa. Ante cualquier eventualidad, poder disponer de personal para poder acudir a cualquier tipo de emergencia que pueda suceder, en cualquier estadio, en cualquier lugar de la ciudad. Todos los días están llegando 4 o 5 argentinos fácil, chicos muy jóvenes de todas partes del país, que vienen acá a trabajar en lo que sea, en el sector de gastronomía, en hoteles, en lo que sea. Nosotros tenemos líneas de emergencia para que la gente ante cualquier eventualidad pueda llamar y pueda solicitar que perdió pasaporte, que está detenido, que sufrió un accidente. Y bueno, estar 100% pendientes. Con una mujer musulmana, por ejemplo, un hombre no puede tener contacto, ni hablar de darle un beso, menos darle la mano. Uno lo que hace es tocarse el pecho y saludar. También penado escupir en la calle, uno no puede, le pueden poner multas por eso. Me contaron de un caso de un chico que, obviamente, el alcohol está prohibido acá en Catar, solo está habilitado en lugares específicos, como hoteles, lugares especiales donde venden alcohol y tenés que tener una licencia para poder comprar alcohol. Pero, por ejemplo, para resumirles rápido, me pasó el caso de una persona que, ebria, salió a la calle, hizo, ¿cómo se llama?, un pis en una pared y lo detuvieron. Estuvo tres meses en la cárcel y estuvo tres años sin poder salir del país. No, no era un argentino, era un galés. Era un galés, sí, sí, sí. Hemos hecho una guía con un montón de recomendaciones, la cual le recomiendo a todo aquel que quiera que quiera venir acá al Mundial que la lea y el que no, para introducirse y saber más o menos cómo son las reglas aquí, se la pueden bajar de la página de Cancillería. Realmente está muy buena. En lo que respecta a lo que va a hacer el Mundial, lo que se dice es que si bien son muy estrictos, o sea, el día a día de acá es bastante estricto, durante el Mundial van a aflojarse, por así decirlo, algunas cosas, porque realmente, imagínense, si se aplican, digamos, como si fuese un día a día, realmente no van a dar abasto, no sé, las cárceles, claro, se van a haber rebordados, deportados por todos lados. Esto no quiere decir que la gente venga y se relaje y haga lo que quiera, ¿no? No quiere decir, pero qué difícil va a ser por controlarlo. Paulita, una vez más, buen día, bienvenida y gracias por estar aquí nosotros. Con mucha expectativa y también tomando algunos recaudos, porque obviamente, aparentemente, van a haber controles. Yo después quiero ver cuánto de todo esto que en la previa se dice que va a pasar, va a pasar, efectivamente. Sí, es que va a haber más o menos un millón de personas de todo el mundo entrando a Qatar, así que, bueno, eso es un poco complicado, no sé si los van a poder controlar. Dicen que hay policías de diferentes colores, uno es verde, el otro es azul, y van a ser unos para las normas morales, otro para que controlen, digamos, las entradas a los estadios, y así, diferentes, digamos, policías, que, bueno, van a estar ahí, que han sumado muchos, inclusive, han traído gente de otros países, Qataríes de otros países, para que actúen, digamos, como seguridad. Claro, porque es un episodio que va a transformar posiblemente a Qatar, claramente, porque eso tiene una característica muy especial. Paulita, vos lo has estudiado muchísimo, es muy pequeño, esto no se ha dado dentro de las oportunidades. Totalmente. Que se juegue en tan poco espacio, semejante cantidad de partidos, y que en tan poco espacio se reciba semejante cantidad de gente. Totalmente. Totalmente. Dicen que más o menos es como Mendoza, digamos, la capacidad y la población. El gran Mendoza. Exactamente. Y 8 millones de habitantes, más o menos, que en realidad, la mayoría, más del 80%, son extranjeros. Claro. Entonces, bueno, ese es un tema, lo bueno es que... Porque el radio, Paulita, donde se van a disputar los partidos de los estadios, es de 50 kilómetros. Exacto. La distancia mayor entre un estadio y otro. La cita va cómodo para el que va. Totalmente. Para el que va, es como dice. Pero se va a dar un... Sí, algo muy especial. Porque en otros mundiales, al ser tanta distancia, qué sé yo, no sé, los de un grupo van a un lado, el otro, y después se terminan mezclando un poquito en la recta final del mundial. Pero ahora están todos. Todo el tiempo. Es lo... Es el extremo opuesto a lo que va a ser el próximo mundial. Totalmente. Que vas desde Canadá hasta México, es una locura. Y eso va a ser muy difícil, obviamente. Es una locura. Es que por eso la FIFA estableció una diferencia de cuatro horas entre que un hincha puede ir a un partido e ir a otro. Porque podés en un metro, dicen que van a pasar cada cinco minutos. Porque si no, claro, todos podrían ir a los cuatro partidos del día. Claro. Exacto. Si quisieran. Sí, sí, sí. Pero no va a poder ser porque la FIFA dice, no, pará, no, no. Esto no lo vamos a permitir. Claro, tampoco tanto. Van a poder ver dos partidos por día los que tengan chance. Igual es un montón, dos partidos. Muchísimo, un montón. Argentina ponele que juega más o menos pegado al grupo de Francia. No podríamos ver nosotros al grupo de Francia y Dinamarca, que es un muy buen partido también. Ahora, Paulita, ¿estás preparada para los visitantes? Porque va a ser un mes, ojalá sea un mes, ¿no? Sí, ojalá. Porque esto va a depender también de cuánto dura la selección argentina. Sin pausa. Sí, sin pausa. Totalmente preparada. La verdad que aparte desde acá nos han dado todo el apoyo, un montón de tecnología, porque bueno, por ejemplo, el celular va a estar 100% todo el día. Tenemos que cargarlo, otro celular, un aro de luz, por ejemplo, también para transmitir de noche. Bueno, toda la preparación para... Y vos sos bien futbolera, digo, porque por ahí no la conoce mucho Paula si no escuchan ni Will. Y Paula es recontra, futbolera. Muy futbolera. Incha de San Lorenzo de Almagro, idem a Sebastián Salas. Claro. Su ídolo es Sebastián Washington Abreu, este... o no... o el flaco Pazet. Tampoco el ídolo. Actualmente yo te digo Torri y Ortigosa. Aparte Torrico es Mendozino. Pero Ortigosa es Paraguay. Bueno, pero es nacionalizado a Argentina. Bueno, lo bueno es que Torrico es Mendozino. Torrico es Mendozino, exactamente. ¿Tenés candidato, Paulita, o no, para la Copa del Mundo? Sí. Además de Argentina. Saquemos Argentina. ¿Qué más ves? Mira, yo la verdad, yo hice un prode, con mi mejor amigo, todos los mundiales hacemos un prode así de, digamos, vamos poniendo resultados y octavos, cuartos, semifinales, finales. Mi final es Argentina-Brasil, pero porque yo no puse Argentina... ¿Vos querés que a mí me dé un infarto? No, pero yo lo puse a Brasil segundo. Para mí no sale primero. Ojalá que no, porque si la final de Argentina-Brasil, obviamente no queremos que gane Brasil. Ahora, pregunto, pregunto. Esto le voy a hacer un juego a todos ustedes, dificultos. A ver. La final es Brasil-Inglaterra. ¿Hincho por Brasil? Sí, sin duda, Brasil. No, hincho por Brasil toda la vida. Mirá, si vamos, nosotros como argentinos, hincher por Inglaterra. Totalmente. ¿No hinchan por Inglaterra? No. Ni la otra. No. La final es Brasil-Uruguay. Uruguay. Uruguay. No, yo Brasil, porque si no nos superan cantidad de copas. Sí. Uruguay tiene dos, Brasil tiene cinco. Pero Uruguay es como una provincia argentina, chicos. No digas eso. Ya hubo lío su médico y con la banda oriental. Aparte, con Uruguay nos ganó la final del 30. Entonces, bueno. Uruguay tiene dos. Exacto. No, es como cuatro. ¿Qué es lo que está hablando? La estrella. Pero está mal, está mal. Tiene dos copas del mundo. Porque le ha sumado los Juegos Olímpicos. Claro, pero tiene la del 30. Ganó la del 30 y ganó la del 50, nada más. Después le sumó los Juegos Olímpicos, por eso tiene cuatro estrellas del escudo. Pero no tiene que ver con las copas del mundo que ganó, ganó dos. Exacto. La de 1930, que se jugó en Uruguay. Y la de 50. Y la de 50. Que muchos tienen la expectativa de que el Mundial del 30, próximo, se juegue justamente en Uruguay y Argentina. Sumaron a Chile, porque ya Uruguay en ese momento era, se imaginan, incipiente. Se jugó todo en el estadio centenario de Montevideo. Hoy no podría, por eso se suma a Argentina. Bueno, y la final fue 4 a 2. Exactamente. A ver, otro juego, me gustó eso. Otro juego, chicos, otro juego. A ver, voy a buscar partidos. Partidos incómodos, partidos incómodos. Juega, por ejemplo, no, voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer otra pregunta. Qué miedo me da cuando cambia. Sí, 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 sí. ¿Argentina campeón del mundo? Sí. O, este, 10 mil dólares. 10 mil dólares. Argentina campeón del mundo. Pensalo, pensalo. No lo quiero pensar. No, eso no es negociable. Para mí Argentina campeón del mundo. ¿Sofía? No, los dólares. También. ¿Rody? Es mucha plata. La verdad es que a mí la copa no me beneficia nada y los dólares me estaré mirando un montón. ¿Vos? ¿Cómo? ¿Vos? ¿Qué cosa? Tirad un 15. Tirad un 15 y agarra. Y negociamos. Por mil dólares también agarro. Sí, yo también. No, bueno. Tampoco te venda por 100. Hasta por 100. Mira, por 100 lo pienso. Por 100, viste, ahí. Ahí negociamos. No ganamos nada nosotros porque ganan la copa. Es la alegría, es la pasión. ¿Qué serían capaces de tatuarse con tal de que Argentina gane la copa del mundo? Comenzando por vos, Paula Jalín. Bueno, yo la verdad que no soy muy fan de los tatuajes, pero yo siempre dije que si hay un tatuaje que me haría sería un... Maradona. Mirá qué bonito, chicos. Se haría Maradona. El 10. Pero bueno, ahora le complementaría si gana Messi con un Messi, algo así, chiquito, chiquito en la espalda. Bien. Roy, si Argentina sale campeón y esto ya queda forever. No, ponele un tatuaje así. Sí, pasajero. Ah, pasajero. Eso que después se mueve. No, no, no. Te lo dejó para siempre. Me tatúo el gauchito del Mundial 78. Ah, me gustó. ¿Te gustó eso? Me gustó, me gustó. Me lo tatúo, pero posta. Sí, 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 me gustó. Bueno, entonces lo haces. ¿Lo haces tú? Lo haces, lo dejamos ahora. Si Argentina sale campeón. 19 de diciembre. Me tatúo el gauchito del Mundial 78. Qué bonito. Sofía. Una frase. ¿Cuál? Y por ejemplo, bueno, tendré que pensar. Viste Messi que tiró ahora en esa arenga que se vio en Netflix. A ver, ¿cuál? La de... ¿Cómo era la frase de Messi en la arenga? Se me fue ahora. ¿Era unidos y... No, tranquilos y... No, la verdad no me acuerdo. No, lo vi, pero no. Lo de la serie, lo de la serie, la frase. No, bueno, yo me pondría una frase como que los sueños se cumplen. ¿La de Messi? No, me voy a acordar, pero no, sí. Yo haría los sueños se cumplen. Pero te tatuarías. Los sueños se cumplen. Sí, me voy a tatuar. Los sueños se cumplen. No, yo nada. Nada, Gutiña. A ver, si es temporal, lo que vos quieras. No, no, pero si vos tenés que elegir. No, de hecho, no sé, me dicen tatuate a Maradona, no tengo ningún problema si es temporal. Claro, pero usted es que vos lo elijas. Bueno, pero es temporal, te puedes tatuar a la tortuga Manuelita, que para el caso es lo mismo. Si es permanente, nada. ¿A qué selección les encantaría que le vaya muy mal en el Mundial? Inglaterra. A Inglaterra. Sin duda. Sin duda. No, porque los jugadores no tienen la culpa de la historia. Bueno, pero no, que pongas tan buena, Sofía. Pero de paso, cañazo. Sí, de paso, cañazo. ¿Estados Unidos juega? Sí. ¿USA sí juega, sí? Mira, también me gustaría que les vaya mal. Porque juega con Irán. Y con Inglaterra. Mira, qué fuerte. No nos metamos con geopolítica porque... A vos te gustaría que le vaya mal a Francia. Francia, está demasiado... Está muy elevado, dice, bien. Para que Francia lo sacamos nosotros en octavos de final. En octavos. En octavos. Me gustaría que les vaya mal. No, en Italia no va al Mundial. Así que ya le ha ido mal, ya le fue mal. Chile también. Ah, tampoco va a ir mal. Mirá, es mal.